¿Por qué no quieren mostrar las actas ese día? ¿Por qué no nos quieren mostrar los resultados por mesa ese día? ¿Por qué no quiere informarle al pueblo boliviano, al tribunal electoral, de qué tipo de sistema estamos teniendo? Por eso mi denuncia ante la comunidad internacional, para que los observadores le pongan ojo directo a ese sistema y le pongan ojo directo a este acuerdo que ha firmado el Tribunal Supremo Electoral, a qué, a ese convenio con las Fuerzas Armadas y la Policía, a qué, a lo que ha dicho el Ministro de Gobierno, de que van a ser seis días de toque de queda o auto de buen gobierno. Entonces, fíjense, son muchas las evidencias y son demasiado evidentes como para pretender dejarlo pasar. Falta de transparencia y la falta de certeza nos dicen que son indicios de que está en curso un otro fraude, un otro sabotaje de retorno a la democracia en el país. Hay que dejar que el pueblo decida, el pueblo es sabio, el pueblo sabrá tomar su decisión el día domingo. Lo que queremos es que no se manipule, no se le mienta, no se le esconda información al pueblo boliviano y tampoco se lo criminalice.